Hola, voy a hacer el guiso que hago todas las navidades para mi familia, de pava con pelotas. Estos son los ingredientes que hacen falta para hacer las pelotas. Estamos removiendo el picadillo, y ahora le estamos echando el perejil. Añadimos los piñones. Ahora le echamos los ajos cortados. Un vasico pequeño de limón. Echamos la sal. Echamos la sal. Echamos docenas y media de huevos. Lo removemos bien todo, y ya echamos el pan según vaya pidiendo. ¡Gracias! 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 Nada, cuando la masa está bien enseguida puedo hacer volar Con esta cantidad de carne y de lo que llevan los arreglos me salieron 112 y de lo que llevan los arreglos Ahora sofriemos la carne de la pava Cuando está bien frita la añadimos a la cazuela donde vamos a hacer las pelotas Ahora hacemos el sofrito de tomate con un poco de cebolla y unos dientes de ajo Y echamos a la olla el sofrito de tomate Echamos el agua y ponemos la carne al fin media hora y ya después se le echan las patatas y ya después de que nos vemos en la careska Echamos al picado de asafrán de pelo y las patatas y está hirviendo media hora. Echamos las pelotas y están hirviendo unos tres cuartos de hora y ya después pues ya lo dejo en fuego lento y no tengo prisa. Venga, ahora ya están una hora puesta y ya están guisadas, pero yo las dejo siempre por el pico lento para que se reposen bien y enseguida ya está lista para la familia. Esta es la receta antigua de las mujeres mayores, espero que os guste. Dale a like y suscríbete. Un saludo, hasta la próxima.